Desde el Estadio Chapín, quiero desearos a todos los que componéis el Jerez Deportivo de Fútbol, a nuestros socios, a nuestros sponsors que tanto nos ayudan, desearos unas felices fiestas navideñas. El año 2020 que venga cargado de ilusión, de salud y que sea próspero para todos. Desde aquí, un grato recuerdo a la pérdida de nuestro gran amigo Juan Bellegui. Por él y por todos los jerecistas que nos han dejado este año, tenemos que continuar creciendo con el club para conseguir los objetivos marcados. En estos nueve años, mucha salud para todos los jerecistas. Forza Jerez y felicidades.